hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de mundo hispánico en facebook un saludo muy cordial de su reportero y su amigo mario devara como siempre dándole noticias hoy es un día fresquecito está sabroso el día hay que disfrutarlo al máximo hay un poquito de amenaza de lluvia por lo menos en el estado de georgia no sé cómo está la cosa en su estado pero aquí hay una amenaza de lluvia y está fresquecito hasta cierto punto frío cuando les cuento que mi crónica de hoy tiene que ver con la historia de seis individuos siete mejor dicho seis sujetos todos de origen hispano aparentemente cubanos estos individuos fíjense que estos sujetos la gasolina está carísima y estos sujetos se las ingeniaron nada más ni nada menos que para robar gasolina fíjense que inventaron un aparato que bloqueó la señal bloqueó el dispositivo que tienen las bombas de gasolina y los individuos estos lograron paralizar la maquinaria de la bomba y sustraer el combustible sin pagar ni un centavo bueno en uno de los casos pagarán poquito pero en los demás no y fíjense que lo que sucedió fue que cuando hicieron corte a final de marzo en la ciudad es decir por acá se llama hicieron corte se dieron cuenta que un solo día les tumbaron 25 mil dólares en combustible o sea eso era un vacío que no cuadraba definitivamente o sea no era un dólar de gasolina era un galón de gasolina que la falta eran seis seiscientos galones de gasolina y después de eso volvieron a hacer otra otro otra detectar otra anualía más galones de gasolina en total le hicieron falta 60 mil dólares de combustible y qué fue lo que sucedió pues descubrieron empezaron a dar cabo y descubrieron que estos individuos simplemente estaban llegando en siete vehículos siete pica camioneta pica con depósito de sobra para grandes depósitos lo llenaban como habían bloqueado la salida de combustible lo llenaban preparaban dejaban de servir y pasaba el otro y pasaba el otro y así los siete estuvieron por horas haciendo eso hasta que pues sacaron básicamente toda la gasolina que pudieron y los arrestaron a todos le cayó la policía bueno de los siete que buscaban arrestaron seis y uno más se cree que este individuo podría estar en cuba así es que muy interesante porque hasta cierto punto uno dice verdad cómo es posible que hagan eso pero pues la verdad es que hay gente que explica la gente que es mala y la el ingenio del ser humano para hacer maldad no conoce límites y estos seis sujetos todos ya han sido plenamente edificados todos son hispanos estos seis sujetos un claro ejemplo de ellos bueno siete con con el que huyó anda huyendo se cree que es posible que se haya regresado para cuba para evitar ser enjuiciado para evitar que la justicia lo vaya a castigar así que bueno mi gente cuídense mucho su amigo su reportero mario guabal hasta ha sido mi crónica de hoy que dios me lo bendiga hasta pronto y seguimos en contacto